El pleno de la próxima semana decidirá su futuro. Los prometores, como yo les digo, yo tengo un folio en blanco donde no existe absolutamente nada. Sí, yo le puedo enseñar los whatsapps que tengo con el antiguo concejal. Digo, ya, pero diga, un whatsapp no es una contratación, ni es un acuerdo, ni es absolutamente nada. Ustedes han decidido vender las entradas porque alguien le ha dicho que venda las entradas. Las entradas las está vendiendo la empresa de Manu Carrasco o su promotora o quien corresponda. No las está vendiendo el Ayuntamiento de Puerto Llano, eso hay que dejarlo claro. Sí que es cierto que nosotros hemos metido en las modificaciones de crédito que llevamos al pleno una partida de 205.000 euros más un poquito más para las ferias de septiembre y navidad. ¿Ese dinero se puede emplear para Manu Carrasco? Se podría emplear para Manu Carrasco haciendo el procedimiento legal que hay que hacer, que es con intervención con secretaría, pues hacer lo que haya que hacer, un negociado con publicidad, sin publicidad, la vía administrativa legal que se hace en todo tipo de contratos. No puede ser que un contrato de 200.000 euros yo se lo dé aquí, o sea, que pasaba por la puerta a dedo. Eso no se puede hacer, eso como administración yo no lo voy a hacer. No se puede contratar un evento de un artista internacional como tenemos a Manu Carrasco, que es la producción de Puerto Llano, costará unos 500.000 euros o 600.000 por un WhatsApp. O sea, eso, como yo dije al promotor, usted va a Rigo Ventura, usted ha vendido las entradas, no es responsabilidad mía. Yo, evidentemente, lo voy a llevar a pleno para que todos los ciudadanos sepan cuál es la realidad y la historia que os estoy contando, que es la que os acabo de contar. ¿Qué se va a plantear en el pleno entonces? En el pleno se va a plantear, oye, traemos a Manu Carrasco, qué procedimiento hay que hacer con intervención con secretaría, votamos que sí, que se inicie el procedimiento de contratación del concierto de Manu Carrasco. Yo creo que más transparencia no puede haber. Yo tengo claro que es una decisión, a día de hoy, que está en nuestra mano, pero que quiero que la ciudadanía sepa cómo se venía contratando en el ayuntamiento de Puerto Llano y cuál es la gestión, y que nos vamos a gastar 200.000 euros en un concierto, que a lo mejor tenemos otras necesidades prioritarias y que nos han pasado a papeleta. Y el PP de Puerto Llano y Miguel Ángel Ruiz no quieren cancelar el concierto de Manu Carrasco, no hay ninguna intención. Lo que denunciamos es cómo Manu Carrasco ha vendido entradas en Puerto Llano sin tener ningún contrato con el ayuntamiento de Puerto Llano.